¿Qué pasa con Camilo Mallada? Con los chicos hemos decidido que ese video no estará más en el canal porque a ninguno nos gustó y sinceramente disculpas a Camilo Mallada y a sus familias si llegaron a ver el video, si a ellos les llegó por algún motivo disculpas más que nada porque no es lo que tratamos de transmitir pero es lo que lamentablemente me salió, algo nefasto que no me gusta y sinceramente no es lo que el canal transmite, los valores quizá en algún momento pueda verte y pueda pedirte disculpas por ese exabrupto que tuve, feo hacia tu persona que no estuvo nadie lo único que quiero decir es que comentarios que vengan de otro lado de otras redes o otros medios, de nosotros no les den bola, la verdad que a nosotros no nos importan los comentarios negativos a nosotros nos importan los que nos escriban ustedes que son los que nos ven todos los días no es que ven 5 minutos de un video y nada más les quiero agradecer a todos porque son los que siempre comparten nuestros videos los que siempre nos ayudan con el mensaje de somos rivales no enemigos porque si no fuera por ustedes no saldría a ningún lado el mensaje nos equivocamos, pedimos disculpas y aceptamos el error y nada, mejorar, mejorar siempre, tratar de mejorar, tratar de tener críticas constructivas si las hay y bueno y básicamente lo más importante es que se siga transmitiendo el buen mensaje y no se pierda eso golpeados y todo golpeados está, 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 está nos haces otra cosa vamos barrios tebe, nos haces otra cosa si, centro está, huachipe no, le pavón, la puta madre así contra el river también, la puta madre ya se fue Sampaoli, no lo esperó vamos pache dale boludo, jate a caño ahí está ocho peeees ay pavón no no que hijo de po se te complica se te complica dejó secuela dejó secuela dejó secuela que malos somos defendidos de los centros, la puta madre dejó secuela la puta madre loco no podemos defender así los cornes de los tiros libres el doce, la doce ¿y esta? ¿y esta? carleta llegó volvé titán volvé titán volvé titán volvé con 40 años volvé vamos Boca vamos Boca, vamos, dale para adelante para los pere vamos, vamos, vamos ¿quién te hace que...? ¡VAMOS CONCHOPE! ¡VAMOS CONCHOPE! ¡NO! 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 VAMOS CONCHOPE! ¡VAMOS CONCHOPE! ¡NO PUEDE SER BOLUDO! ¡VAMOS CONCHOPE! ¡VAMOS CONCHOPE! ¡FUERA! ¡BIEEN! ¡Uuu! ¡La puta que te parió vos! ya sé que no tengo el pelo tenido de azul voy a explicar eso pero bueno, para el práctico de Argentina Italia voy a tener el pelo azul Super Saiyan Blue ¡ESA! ¡NO! ¡BATALLA BIEN! que arquerazo eh arquerazo, nunca dando rebote agua, leto, coge el rato ¡NO! ESE LO QUISO ARRAR ESE LO QUISO ARRAR ESE LO QUISO ARRAR BOLUDO! ESE DE BOZKA POR DENTRO EEEEEEEEH HIJO DE PUTAAA Pablo Pérez rodó como rodó hasta cuando lo vi que era Pablo Pérez cuando lo vi que era Pablo Pérez si igual fue Pablo pero cuando lo vi que era Pablo Pérez rodó así yo dije bueno, de repente iba a rebardear los jugadores increíble lo que rodó boludo ¿Dónde está? Papeles ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace la S ¡ESTA! UUUUUU ¡BATALLA! ¡REBELO! ¡BATALLA! ¡MIRALLA! ¡MIRALLA! ¡MIRALLA LA BATALLA! ¡MIRALLA! Hijo de puta loco En River no atajaba así hijo de puta ¡MIRALLA! 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 Noo! ¡¿Qué héroe es?! ¡BATALLA! ¡MIRALLA! Va, vuelvelo un capo buenísima Noo! ¡No! ¡No! ¿Tienes ese? ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Cántalo! ¡Wanchope! ¡No! ¡Hasta Wanchope! ¡Dale! ¡Dale! ¡Zapatita! ¡Che! ¡Ganá algo TV! ¡Ganame una copa! ¡Algo! ¡Bajarla! ¡Ganale! ¡No! ¡Vamos Wanchope para atrás! ¡Ni bajar! ¡Acá atrás! ¡Vamos! ¡Pedale vos! ¡Pedale! ¡Pedale! ¡Hijo de puta! ¡Fue pelear! ¡Haz así! ¡Tapia! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Déjate de joder! ¡Boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cabeciada! ¡Boludo! ¡Agarra la pelota! ¡Hijo de puta! ¿Qué es este? ¡No! ¡Este! ¡Es más! ¡Es más! ¡Pedale vos! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Dame la copa! ¡Este juego con una gana esa! ¡El trabajo! ¡La paltera! ¡La gana! ¡No sé si ponerte contento o llorar! ¡No! ¡Gana una dio reacción! ¡La puta que te parió! ¡No! BEMEDO Le da la SILO todos los goles No vale No se porque no vale No vale, no vale. No vale, no vale. Otra vez dos goles no me quiero comer. Dale, che. ¿Para qué quiero un 64% de disposición si me voy a perder todos los putos partidos? ¿Me explicás eso? ¿Me explicás eso? A ver, a ver, a ver... Adentro del área, adentro del área. ¡Penalazo, hijo de puto! ¡Fue penal, forre! ¡Ganemos algo la puta que te parió! ¡Ganemos algo la puta que te parió! ¡Hace 5 años no era un carajo! Me ganan el Libertadores de nuevo y yo me muero. ¡Ahí está! ¡La poche! ¡No! ¡Andate la coche! ¡No me seas como alguien, la verdad! ¡Eh! ¡5 de qué! ¿5 de qué? ¡5 de qué! ¡Vale, jugar a selección! ¡Ahí está! ¡Baja la mano! ¡Pero gol! ¡Gol! 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 ¡La pasterita! ¡La pasterita! ¡Gol en contra! ¡Vamos, vamos! ¡Bien ahí! ¡Metiendo la patita! ¡Papá, para eso están las 9! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acá hay otro! ¡Hace la bebelo! ¡A bebelo! ¿Qué voto se quedó? ¡Gol! ¡Eh! ¡Me está en la cabeza! ¡Me quiero casi como contra arriba! ¡Me aguanta allá! Defende muy bien, ¿ves? El chabón defiende muy bien pero después... Ahora la pierdo ¡Tal! ¡Ya termino! ¡La concha de tu madre! ¡Loco! Bueno, por lo menos no perdí Bueno, sacaron la malicia a Bufarini Es muy importante eso Se adicionaron 5 minutos para que se pueda empatar y bueno, el cambio de Té por Bufarini era estratégico, mental, anímico así que... calma para la gente que... ya está, ya se pasó la... la etapa arriba ya se pasó no se perdió hoy estamos felices todos pensamos que íbamos a empezar a perder y no, mirá al final se empató no, bueno, el presidente dijo que nos rajaba todo y que todo el culo contra la pared que nos rajaba todo y bueno, sí a fin de año nos vamos a mitad de año, digo después del Mundial no aparece ninguno porque nos raja todo, dijo los derribos son malos la verdad que ganar una final sabiendo que eso podía perjudicar nuestro trabajo se fue a la mierda la verdad que nosotros nos metemos con su trabajo como para que ellos se hayan metido en el nuestro Tratá de a mí salvarme por lo menos renovame a mí renovame el contrato yo di pase de gol y jugué muy bien renovame tengo familia, tengo hijos Angelisi por favor pensá pensá quién vas a nominar para dejar afuera de la casa de Boca yo que me quiero quedar dijo que va a nominar un 3-0-3 el que se va la verdad que me quiero cortar la repija me atajé la vida y va el hijo de puta de mi compañero le doy un paso a Bow adelante mío para que me la mande a guardar atajé unas pares fui figura pero no el hijo de puta le tuvo que dar un paso a Bow que no juega hace 18 meses pero entra el conchudo y me hace gol bueno gente llegamos al final del video bueno otra dirección que no podemos ganar con Mati estamos estamos frio estamos frio en el 2018 tenemos que ganar un partido pero le vamos a ganar a Talleres vamos a ganar un partido vamos a ganar un punto clave para mí para el partido pero antes de Talleres pero antes de Talleres pero antes de Talleres claro tiene mi apuesta que cumple la apuesta con Ticho y Argentina-Italia y Argentina-Hispania y Argentina-Hispania si puede llamar un partido de Chile le dejamos una botacion aca le dejamos una botacion aca a arriba si quieren que era si quieren que era ... Están por acá abajo